Soy solitario que vivo a mi manera He visto mal tus montañas en mi adera Y ahora me asusta el rutin de las miradas Si, si, si Que no les pido un cuarenten Soy como el poderoso alma que de las tierras Que voy a vivir en mi vida donde quieras Si, si, si Que no les pido un cuarenten Si, si, si Que no les pido un cuarenten De nadie quiero ser aconsejado La vida es tu raíz y no hay algún cuarenten Hasta el estudo que me han acompañado Si, si, si Que no les pido un cuarenten Soy como el poderoso alma que de las tierras Que no les pido un cuarenten 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 Se ha convertido en mi criticize En un cierto caso te les he probado Y en mis sus vidas corren sin proteger Y no hay algunas que en uno haya brincado Si, 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 si Y no he vestido un parecer Soy como el poderoso alma que te la cierra Y por el que viene hay un licho donde quiera Que me quiera Una suerte más, una suerte más Para que siga bailando bonito Somos, amigos, los chamatos del robo Gracias a todos ustedesten esta noche Para todos bailando bonito Quise más o menos, rico ¡Avranos! Soy el único que es el grande, que buscaba un mundo, un seguimiento de mi amor, y seduante a un universo. Una emoción por el mundo Ay, que me dirás mi amor No sé cómo me ando No sé cómo me quedé Ni siquiera me dejé Cuarto ir y pa' no quedé Jamás conocí a mis padres Y pa' diré No sé quién fue No sé cómo me quedé No sé cómo me quedé Vaccas conmigo No sé cómo me quedé La edad de 18 años Yo pensé con la ciudad Pero aquí está el controlidad Y carlos resaltar Por ser mi cumpleaños Y carlos tubores No a Familie No a mí Toda la madera No a mí ¡Suscríbete al canal!